Los grandes lagartos de cráneo acorazado, los grandes lagartos ocelados españoles y filmados en macrofotografía recuerdan a los reptiles mesozoicos, a los llamados monstruos antitrindianos. No tienen nada de monstruosos, sin embargo, estos reptiles. Perfectamente dotados para la caza de insectos, muchos de los machos pierden sus colas en los combates territoriales y entonces tienen un pequeño muñón que indica que la cicatriz de grandes guerreros atestigua a veces años de vida. A estos grandes lagartos se les achacan daños incluso entre las poblaciones de perdices y otras aves útiles para la caza. No somos partidarios de tal teoría. Pensamos más bien que, merced a la depredación que ejercen sobre los insectos y pequeños vertebrados, mantienen el equilibrio en las comunidades de las que forman parte cuando no son excesivamente abundantes. Y precisamente, en estos animales dotados de tan llamativa piel, tan directamente emparentados por sus formas con los monstruos antidiluvianos, son las águilas calzadas quienes mantienen a raya su densidad.